Llega el buen tiempo, el calorcito y tu base de maquillaje favorita te ha quedado clara o simplemente te has comprado un color equivocado, yo te traigo la solución En NAM me han sacado este oscurecedor de bases y lo voy a probar aquí con vosotras a ver que tal funciona No es que yo en verano me ponga morena, ni muchísimo menos, pero compré esta base de NAM y me quedó muy clarita ¿Veis? Es extremadamente clara Vamos a arreglar esto Viene con un dosificador en pan, voy a poner un poquito al lado, así, un chorrito Vamos a jugar a los químicos y vamos a ver ahora que tal me está Ahora sí es mi tono Ahora me queda ideal, por cierto, este oscurecedor no altera el subtono de tu base Ya no hace falta que tengas un millón de bases en tu tocador, simplemente con este oscurecedor Pues ya lo tendrías listo y mirad que bonita queda esta base Lo podéis encontrar en perfumerías Clarel, aquí está el resultado Genial